La geopolítica actual está siendo gobernada por determinados actores políticos, cada uno con sus estrategias, algunas más complejas que las otras, pero todas apuntando a un solo objetivo, la hegemonía mundial. Bienvenidos a una nueva serie del canal, el nuevo orden mundial. En esta ocasión veremos a qué apunta Rusia y cómo su estrategia ha ido dando frutos a lo largo de los años. Prepárense, porque hoy veremos el mundo bipolar de Vladimir Putin. Antes de ver la propuesta rusa en el nuevo orden mundial, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. La fecha, sábado 10 de febrero del año 2007, y está por llevarse a cabo un nuevo hecho histórico durante la conferencia de seguridad de Múnich. Un Vladimir Putin en su segundo mandato se presenta ante la comunidad internacional. En aquel entonces era conocido como el gobernante actual de Rusia, pero nadie sabía cuál era su visión del mundo o qué buscaba para su país hasta aquel entonces. Putin utilizó el discurso para expresar puntos significativos de la dirección futura de la política, ya que sería dirigida en Rusia por sí misma. En los años siguientes, recibiría descripciones en la prensa como un discurso profético, mientras que para otro sector, sobre todo en Occidente, se considera el primer hito del enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Pero, ¿qué es un mundo unipolar? Por mucho que se intente adornar ese término, en la práctica, ello tiene una única significación, la existencia de un solo centro del poder, de un solo centro de la fuerza y de un solo centro de toma de decisiones. Es un mundo en el que hay un solo dueño, un solo soberano. Al fin y al cabo, ello resulta pernicioso, no solo para aquellos que se encuentran dentro de los marcos de tal sistema, sino también para el propio soberano, pues ese sistema lo destruye desde dentro. Además, tal estado de las cosas no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia, como es sabido, es el poder de la mayoría en el que se consideran los intereses y las opiniones de la minoría. El discurso del mandatario ruso solo duró 15 minutos, pero acaparó toda la tensión. Fue calificado por muchos como histórico. Algunos incluso compararon el efecto de la intervención de Putin con una ducha de agua fría para los políticos occidentales. Y es que la mayoría de expertos coincidieron en que el discurso del líder ruso constituyó un punto de inflexión en las relaciones de Moscú con el exterior y el comienzo de una nueva etapa, la construcción de un mundo multipolar. Y es que, transcurrida más de una década desde el discurso de Putin en Munich, muchas de las advertencias lanzadas por el presidente ruso siguen estando más vigentes que nunca, sobre todo en lo que respecta al acercamiento de la OTAN hacia las fronteras rusas. El papel de Estados Unidos en la desestabilización de Oriente Medio o las consecuencias del uso unilateral de la fuerza. Al mismo tiempo, para numerosos expertos y políticos, no cabe duda de que los intentos de construir un mundo unipolar han fracasado, y de que la ambición de Washington por la hegemonía global, paradójicamente, ha acelerado el surgimiento de un nuevo orden mundial, aunque todavía no estén dispuestos a aceptarlo. Pero si queremos entender quién es Vladimir Putin y por qué es uno de los líderes más influyentes del mundo, debemos entender su pasado. Al fin y al cabo, en palabras de su vicejefe de gabinete, Vladimir Ostrovenko, si no hay Putin, no hay Rusia. ¿Cómo logró el desconocido trabajador de Boris Yeltsin llegar a este punto? ¿Cómo pasó Putin de ser un oscuro agente de la KGB a ser el hombre más poderoso de Rusia? En el siglo XX, el país solo ha tenido una figura dominante. Vladimir Putin ha sido primer ministro, presidente, luego otra vez premier, donde reformó la constitución para extender de cuatro a seis años el mandato de los jefes de estado y regresó a la presidencia en el 2012. Y es que es uno de los líderes rusos que más tiempo ha estado en el poder y seguirá en el Kremlin hasta el 2024. El 31 de diciembre de 1999, el en aquel entonces presidente, Boris Yeltsin, que se encontraba enfermo, anunció su repentina renuncia. Con inteligencia, Putin ya se había posicionado políticamente para ser el primero en la línea de sucesión y asumió como mandatario interino, cargo en el que fue ratificado con su victoria en las elecciones presidenciales de marzo del año 2000. Los oligarcas, que habían tomado el control de la economía gracias a la liberación impulsada por Mikhail Gorbachev en el último tramo de la Unión Soviética, y los reformistas que respaldaban a Yeltsin se mostraron complacidos con el nuevo jefe de estado, creían que este personaje salido de las sombras sería fácilmente moldeable y manejado como un títere. Sin embargo, con el tiempo se darían cuenta de que estaban bastante equivocados. El editor del servicio ruso de la BBC, Families My Love, recuerda que Putin tomó control de los medios de comunicación pocos meses después de asumir el poder, lo que tomó por sorpresa a los oligarcas y a la vieja guardia del Kremlin. De este modo, el gobierno se aseguró un manejo efectivo de la información, por ejemplo, para deshacerse de los críticos como el magnate de los medios, Vladimir Gusinsky, así como filtrar lo que se decía sobre la guerra en Chechenia, y también para señalar a los enemigos del estado. La primera víctima fue el canal independiente NTV de Gusinsky en el año 2000. Tenía una audiencia de 100 millones de televidentes y una cobertura que alcanzaba el 70% del territorio ruso. Le siguieron muchos otros medios, incluyendo periódicos y revistas. Pero Vladimir Gusinsky no fue el único oligarca al que Putin le declaró la guerra. Según el documental de la BBC, El Nuevo Zar, Putin había visto con sus propios ojos cómo los magnates se volvieron demasiado influyentes durante el gobierno de su predecesor, Boris Yelstein, de modo que decidió tomar control sobre ellos antes de que ocurriese lo contrario. Así fue como cayeron en desgracia oligarcas de altísimo perfil, como el lobista y dueño de múltiples empresas, Boris Berezovsky, y el propietario del gigante petrolero Yukos, Mikhail Khodorkovsky, solo por dar unos ejemplos. Y es que muchos fueron acusados de corrupción, encarcelados o forzados al exilio. En varios documentales se explica que los grandes conglomerados y negocios que dejaron los oligarcas pasaron a manos de hombres de confianza de Putin, quien acrecentó su popularidad gracias a su enfrentamiento con los magnates. Y es que analistas políticos e internacionales coinciden en que Putin se ha esforzado por crear la imagen de una gran Rusia, fomentando el nacionalismo y apoyándose en el poder militar y religioso. Su idea es forjar una identidad rusa sólida entre la gente común, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, para que sus gobernados se sientan orgullosos de lo que son y de lo que comparten. Asimismo, Putin se muestra como un hombre fuerte que está cerca de la cúpula militar, pero también de la iglesia ortodoxa rusa, que es la autoridad moral del país, y esto le ha dado más respaldo popular. Él proyecta la imagen de una Rusia muscular con un líder musculoso, que no se doblega ante la presión internacional. Según muchos analistas, los medios de comunicación controlados por el Kremlin difunden el mensaje de que Putin cuida a su propia gente y no va a permitir que le digan lo que tiene que hacer. Sus numerosas reformas internas, desde recortes de impuestos hasta una expansión de los derechos de propiedad, han ayudado a cambiar la vida de millones de rusos, afectados por la pobreza y la inestabilidad que siguió después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, y ante toda esta estrategia, hay algo que seguramente Vladimir Putin tiene muy en cuenta, y es que sus apabullantes índices de popularidad, que lo han caracterizado por dos décadas, se fueron en caída. Y en las últimas semanas, Moscú ha vivido una serie de protestas que muestran una cara conocida, pero silenciada hasta ahora, la inconformidad creciente de un sector de la población. Y es que durante su gestión hubo altos índices de crecimiento económico, con un incremento del 72% del PIB, según cifras oficiales, y una sustancial disminución de la pobreza. Según el Lava Center, su popularidad nunca descendió del 60% por años, aunque la última encuesta de julio del año pasado, lo ubicó en 31,7%, un polémico resultado que el Kremlin rechazó. Algo que también caracteriza a la administración Vladimir Putin, es que nunca le tiemble el pulso. En septiembre de 1999, una serie de misteriosos bombardeos en edificios de apartamentos, dejaron cientos de muertos en Moscú y Volgodonsk. Según diversos expertos, fue la respuesta de estos ataques lo que consolidó la visión interna de Putin como el hombre fuerte, de mano dura, que podría controlar la amenaza del terrorismo interno. El ejército ruso bombardeó entonces Grozny, lo que llevó a la segunda guerra contra los separatistas chechenos. Putin se ganó su popularidad como hombre fuerte, tras ordenar el ataque a Chechenia. Este hecho sirvió a Putin como justificación para fortalecer la seguridad y el control en las principales ciudades rusas, lo que también elevó notablemente su popularidad. Pero no sería sino hasta el 2014, donde llegaría un verdadero punto de inflexión. En abril de ese año, Moscú se anexó la península de Crimea después de que unas masivas protestas en Ucrania llevaran a la destitución del presidente Víctor Yanukovych, apoyado por Rusia. Para muchos, fue el hecho que redefinió y puso a un nivel crítico las relaciones de Rusia con Occidente. La situación en Crimea provocó una dura condena de Occidente y una oleada de sanciones económicas contra el Kremlin, que todavía continúan y que ciertamente han afectado en alguna medida los bolsillos de la población rusa. Pero antes de Crimea, el Kremlin de Putin había lanzado en 2008 una guerra contra Georgia, que marcó el regreso de una Rusia más agresiva a la política mundial. Antes de esto, muchos en Europa y Estados Unidos pensaban que Vladimir Putin solo era un buen tipo con el que podías hacer buenos negocios. Pero la situación cambiaría radicalmente, sobre todo en el 2011. La primavera árabe llegó a Siria y para el otoño del 2015, la presidencia de Bashar al-Assad pendía de un hilo con la participación de Estados Unidos en la guerra. Fue entonces cuando el Kremlin decidió intervenir en la guerra y Siria se convirtió en el escenario principal para las operaciones de combate de las Fuerzas Armadas rusas, así como su más importante centro de entrenamiento en el mundo. Las posiciones de Washington unos años más tarde también serían cuestionadas por Rusia en su propia zona de influencia. Otro ejemplo es el de América Latina. Y es que en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos y los llamados a la Casa Blanca para que Nicolás Maduro abandone el país, Rusia envió a Caracas el año pasado dos aviones con equipos militares y altos mandos que supuestamente trabajarían en tareas de entrenamiento. Y es que desde hace meses Rusia ha amenazado con consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial se ocurrió una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y es que ante estas estrategias y políticas no es ajeno ni siquiera su más grande adversario. Y es que las elecciones del 2016 en Estados Unidos no solo pasarán a la historia porque significaron la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, sino también por el escándalo que generó la supuesta intervención rusa en los comicios. Según confirmaron agencias de inteligencia de Washington, piratas informáticos rusos al servicio del Kremlin intentaron influir en el resultado de las votaciones y favorecer a un candidato, Donald Trump. Rusia ha negado de forma reiterada su participación en el hackeo, pero el hecho ha tensado aún más las relaciones entre los dos países y ha conllevado a múltiples sanciones. Según la agencia de inteligencia de Estados Unidos, Rusia intentó influir en las elecciones del 2016 que dio la victoria a Donald Trump. Y es que con estas acciones, las estrategias planeadas a futuro y su acercamiento en otros entornos, podemos ver cómo Rusia, bajo el mandato de Putin, no solo está tratando de buscar nuevos aliados en el escenario global, sino que busca cambiar el propio orden internacional.